Nos comprometemos a promover el posicionamiento de la vivienda en el centro del debate político. El cumplimiento del derecho a la vivienda es parte indisociable del desarrollo humano. El derecho a un nivel de vida adecuado está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los sectores más empobrecidos de la sociedad afrontan severas restricciones en el momento de acceder a una vivienda adecuada. La Agenda 2030 fija como uno de sus objetivos asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos. El artículo 47 de la Constitución Española recoge el derecho a la vivienda. Los gobiernos nacionales, regionales y locales no han contado con las herramientas que les permitan hacer frente a prácticas especulativas que han derivado en un fuerte incremento de los precios. Naciones Unidas trabaja para avanzar en la realización del derecho a la vivienda. La nueva Agenda Urbana se compromete a fomentar la realización progresiva del derecho a una vivienda adecuada. Incrementar la participación de la ciudadanía en el seguimiento de los proyectos de vivienda. La vivienda está sometida a las reglas del mercado, haciéndola inaccesible para los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Una vivienda adecuada debe contar con seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructuras. Promover el derecho a la vivienda como un elemento estructurador del desarrollo sostenible a nivel mundial. Garantizar el derecho a la vivienda sigue siendo uno de los grandes retos que afronta la humanidad. Las políticas, estrategias y planes enfocados en garantizar el derecho a la vivienda no pueden ni deben concebirse únicamente desde una perspectiva desarrollista. Apoyamos la idea de fortalecer el contenido constitucional del derecho a la vivienda. El desarrollo de un sector de vivienda eficiente y sostenible es una responsabilidad colectiva de la sociedad. Como consecuencia de la crisis, un número importante de familias han sido desalojadas de las viviendas que ocupaban. Garantizar una mayor eficiencia energética y la promoción de economías circulares en los procesos de edificación. La sociedad tiene que responder a nuevos retos que deben ser abordados para garantizar el derecho a la vivienda. La inexistencia de una ley que desarrolle el derecho a la vivienda imposibilita reclamar su tutela o protección ante la jurisdicción ordinaria. Desarrollar políticas, estrategias y planes de vivienda con un enfoque de derechos humanos. El derecho a la vivienda no es justiciable ni exigible por sí mismo ante el Tribunal Constitucional al no estar reconocido como derecho fundamental. Las políticas generalizadas de desregulación del sector han incrementado las tendencias especulativas. Promover prácticas innovadoras que permitan garantizar el acceso a la vivienda. Reiteramos el llamamiento que hace la nueva agenda urbana para reconocer la función social de la vivienda. Abordar con la urgencia necesaria las consecuencias derivadas de la irrupción dentro del mercado de vivienda de prácticas especulativas. Apelamos a la sociedad civil a participar activamente en la búsqueda de soluciones al problema de la vivienda. Debemos aprovechar las oportunidades derivadas del desarrollo urbano como instrumento para garantizar la asequibilidad de la vivienda. Impulsar con urgencia las modificaciones normativas pertinentes para fortalecer el derecho a la vivienda y reconsiderar su idoneidad como derecho fundamental o al menos como derecho individual más protegido y en consecuencia con posibilidad de reclamarlo ante los tribunales. ¡Gracias!